Un gran trabajo. Cada premio con un niño. ¿Qué sigue? Tú déjanoslo. Sabemos qué hay que hacer ahora. ¡Mátala en la traca! ¡Oh, con lo que quieras hacer! ¡Siente mi botella, amigo! ¡Baila! ¡Baila! ¡Sube esas rodillas! ¡A ver, muévelo también! ¡Oh, les dan más juguetes a los niños! Sí, hay que hacer eso. ¿En serio tienes ojos de láser? ¿Sí? ¡Wow!